Para la Secretaría de Agricultura del Departamento Nubia Tatamués, el documento COMPES Agropecuario para Nariño no es un papel más. Es la concreción de proyectos productivos que desde hace años esperan campesinos, indígenas y afrodescendientes. Ellos dicen que por lo menos el gobierno nacional se está acordando otra vez. Sí, yo tengo toda la certeza de que el COMPES, con algunas dificultades lógicamente, pero sí se va a cumplir a cabalidad. Puesto que primero nace de un compromiso y con un garante importante que es el Ministerio del Interior para con las comunidades indígenas. Y afortunadamente nace en el pueblo de los Pastos y Quillacingas esta iniciativa, un COMPES departamental que cubre, es importante hacer la salvedad. La funcionaria reconoció que este documento se convierte en... Yo creería que este es el salvavidas, puesto que la reactivación económica, lo hemos dicho en todos los tonos a las entidades, la reactivación económica es la herramienta fundamental para contribuir a los procesos de paz.